Bueno, parece que no va a haber dolarización inminente, inminente, pero la decisión está tomada, dice Juan Napoli, asesor económico de mi ley. La dolarización no será inminente, pero la decisión está tomada. Eso es lo que decía este economista, que empiezan a aparecer algunos, que nunca aparecían, ¿no? Estaban por ahí agazapados, pero asesores de empresas, de empresarios, de grupos internacionales, que son los que van a implementar de alguna manera esa dolarización, que ahora no es inminente. Según Maslatón, que es un tipo que apoya a Marra en la Ciudad de Buenos Aires, Marra viste que ayer estuvo en un debate con Santoro y con otros referentes, Macri también en la Ciudad de Buenos Aires, que no la pasó bien durante la semana, con el tema de esto de hacer una torre en el lugar de la televisión pública, y tampoco le pasó bien con el tema de los españoles, ¿no? O sea, no sé si coincidís conmigo, Mauro, no había lugar a su argumento, por más que sea español. O sea, me parece que le desenfocó ahí el cuadro, porque nadie se agarra con los españoles hoy. O sea, vos tenés un amigo español o tenés un descendiente de los españoles, no sé, me parece que es lo más normal, lo mismo que nosotros en algún otro país. O sea, hemos evolucionado. No estamos ahí con una lanza y con una espada viendo quién gana. O sea, no se trata de... Si los alemanes son una raza fuerte, como decía Macri en su momento, ¿te acordás que dijo algo Macri? Sí, sí, había hablado. O sea, sino que hoy ya hemos evolucionado como sociedad, convivimos. Hay gente que tiene pasaporte, no sé, acá en la zona tenemos muchos que tienen doble nacionalidad con Paraguay, por ejemplo. Sí, con Europa también. Y el argentino que tiene nacionalidad paraguaya o doble nacionalidad no deja de ser argentino. Sí, sí, sí. O misma gente que tiene doble nacionalidad con Europa, digamos, mucho descendiente acá. Sí, acá tenemos en Brasil una ligazón muy importante y no pasa por ese lado. O sea, no nos vamos a dejar de ser argentinos. O sea, tampoco quiere decir que nos vamos a entregar en nuestro ser más íntimo de ser argentino. Bueno, Maslatón dice que no hay cómo hacerla y no se puede hacer por razones técnicas que la toman, la tornen imposible. De acuerdo a las advertencias debidamente presentadas desde estas columnas, no hay plata para recomprar base monetaria, depósitos y LELICS. Cada vez es más, nunca la habrá. Nunca, dice Maslatón, que es otro de los economistas que en algún momento perteneció a Libertad Avanza o Avanza Libertad, bueno, en algún momento cambió ahí porque estaban con Esper, Maslatón, Milley, bueno, todo un grupo de economistas que estaban promoviendo a los libertarios aquí en nuestro país. ¿Hay libertarios realmente en la provincia de Misiones, Mauro? O sea, no el que le vota. Tengo que creer que sí, porque mucha gente lo votó y hay gente que anda... No, no, yo le puedo votar a Milley, pero no soy libertario. El libertario no puede ser empleado público, por ejemplo. Sí. O sea, yo creo que es la base. Bueno, el que lo vota debe entender que eso debe pasar, digamos. Bueno, un libertario no puede prestar servicio al Estado. Por eso te digo, tal vez está pensando esa persona que lo correcto es eso, que asuma Milley y que, como él lo dijo, el Estado prácticamente deje de existir, ¿no? Y sí. O sea, yo creo que es difícil encontrar reales libertarios acá en la provincia de Misiones. Es difícil porque todos tienen una relación con el Estado. De alguna manera, directa o indirectamente. Entonces, viste que ahí ya no se cumple un principio de los libertarios. Por eso Milley sortea su sueldo, ¿no? Regala su sueldo porque él supuestamente labura de otras cosas, empresas... Sí, de hecho sí, pero él no lo necesita, evidentemente no lo necesita. No es que es el único ingreso que tiene y lo dona. Es lo que pregona. Entonces, el libertario local, ¿qué va a hacer? Sortear su sueldo, si es empleado del Estado o algo, ¿no? Me parece, por ese lado. El que debería entregar o donar, dar a una escuela, qué sé yo. El que pueda llegar al cargo público y seguramente. O el que está hoy y se manifiesta libertario. Claro, más sí.